A continuación en Radio El Mundo, un viaje por las ideas de nuestro tiempo, un recorrido por la agenda nacional e internacional. Perina por El Mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, ¿cómo están? Como todos los miércoles a las 22, estamos aquí para acompañarlos a las 23. Hoy nuevamente, lamentablemente, sin Rogelio Frigerio, que está muy entusiasmado por la marcha de la campaña de Angeli en Entre Ríos. Hay preocupación en las huestes de Urribarre porque Angeli se acerca a Entre Ríos y se separa del candidato radical. Hay hoy varios cables de la agencia Urgente 24 y otras agencias de noticias hablando de la significación que tiene esa campaña. Y en realidad lo que estamos viendo, no solo en Entre Ríos, sino también en Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba y en Capital Federal, es que quienes ganaron las PASO o quienes salieron bien ubicados en las PASO van como alejándose de los candidatos del oficialismo y no se puede negar o no se puede ocultar ya un resquebrajamiento del régimen que, como todo régimen rígido, cuando se produce la primera grieta termina como derrumbándose mal. Se ve claramente en Mendoza un Cobos triunfador, se ve claramente en Biner un ganador en Santa Fe, que además le saca cada vez más ventaja al candidato del Frente para la Victoria, que es otro exgobernador, Obey, ¿no? Ahí el caso. Lo mismo sucede con Schiaretti, que mejora sus porcentajes en Córdoba, al mismo tiempo que se derrumba la candidata del oficialismo, la rectora de la Universidad de Córdoba, que pierde votos. Algo similar está sucediendo en la Capital Federal. Tal vez ahí hay una única excepción que confirma la regla, que es que Filmus, mal que mal, viene sosteniéndose por ahora frente a los embates de Pino Solanas, quien también se está derrumbando. Uno de los pocos cambios que hay es que la candidatura de Solanas parece tirar para abajo las chances de Lilita Carrió, y no Lilita Carrió consigue subir a Solanas, de alguna manera. Otro síntoma claro de estas grietas que uno va viendo en el poder han sido los cruces y declaraciones en torno a lo que dijo Martín Unserralde, la propuesta que hizo de imputabilidad de los menores, ¿no? Plantear la baja de las penas a los menores que cometen delitos, y que recibió de gran parte de sectores del Frente para Victoria, o de algunos personajes muy conspicuos, como puede ser Aníbal Fernández o Carlos Kunkel, todo tipo de cascotazos, ¿no? Ya a esta altura Unserralde dice, ya bastante tengo que pelear con masa, como para que además los del Frente para Victoria saboteen mi campaña. Bueno, estas son las cosas que suelen suceder cuando los personajes empiezan a buscar la salvación individual, la garrocha que los coloque del lado de los triunfadores, y ya no hay un liderazgo ordenador. Porque a todo esto, la presidente Cristina Fernández de Kirchner parece haberse abierto de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Lo que hasta hace seis meses o cinco meses iba a ser un plebiscito, ahora termina retirando la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y abriéndose y dejándolo a Unserralde que corra su suerte, o la suerte de lo que le pueda conseguir el único motor que empuja esa barca un poco escoriada, que se llama Daniel Scioli. El programa de hoy no va a ser un programa excesivamente político, va a ser un programa que va a empezar tocando el tema que recién comentábamos, las consecuencias que tienen para la política de derechos humanos, la baja de imputabilidad a los menores. Y he traído a dos especialistas, a Graciela Dubré, la licenciada Graciela Dubré, y al doctor Emilio García Méndez, para que me cuenten, por un lado, cómo está la situación de la minoridad en lo que tiene que ver con la imputabilidad y las cárceles. Hubo tres condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en los últimos diez años por estas cuestiones, y la situación parece no tener arreglo, sino todo lo contrario, parece agravarse. Y por otro lado, Graciela Dubré es especialista en los temas de situación de los penitenciarios, viene analizando la cuestión desde hace más de... desde 1982, que está en las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, y también allí lo que se ve es que la prédica kirchnerista es muy diferente de la realidad kirchnerista. El relato va por un lado y la realidad, como siempre con los kirchneres, va por otro, y los únicos derechos humanos que parecen preocupar a los kirchneres son los acontecimientos que sucedieron hace 40 o 45 años. Luego vamos a tener la visita del embajador Atilio Molteni, que ha sido embajador en Suecia, en Turquía y seis años en Israel, para que nos hable de la agenda internacional, cómo es la situación en Egipto y en Siria, que parece muy lejano, pero que el mundo mira con enorme preocupación, y que podría tener, por ejemplo, consecuencias económicas enormes para Argentina si la desestabilización en Medio Oriente levanta los precios de los combustibles y del petróleo. Y finalmente, con el licenciado Claudio Abruz, director del Museo de la Shoah en Buenos Aires, vamos a hablar de los 20 años de este museo. Presentamos el programa y ya estamos conversando con la licenciada Graciela Dubrés y con el doctor Emilio García Méndez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!